Hola, hola. ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Ahí va. ¿Cómo les va? Yo te oigo. ¿Me oís? Me oigo bien. ¿Vos? Me te oigo muy bien. Gracias por estar, Agustina Tartaglini. ¿Cómo les va? Esto es gravedadcero.com.ar. Gracias por estar, Tini. Como siempre, todos los días. Todos los días. Acá firme, con las tetas en la mesa. ¿Cómo le va, señor Chucho? ¿Cómo le va, señor Emi? Bueno, a Rocío ni le pregunto porque ya me dio un panorama de lo que le está sucediendo, así que mejor no preguntarle. Mirá si se acuerda. Bueno, hermoso día. Un día que medio ventoso. Nubladito. Nubladito me están los días últimamente. ¿Qué está pasando, señora Primavera? Igual antes que se vengan los calores. Sí, ¿no? Antes que se vengan los calores internos y externos. ¿Sabés qué? Hablando de calores internos, el otro día me acordaba mi reacción cuando me enteré que Ricky Martin le confesó que era gay. Calores internos y externos. Sí, sí, pero digo, o sea, los fríos, ya no calores. Estamos hablando de los fríos que ahora han sentido las señoras que sentían que había una esperanza ahí para vincular con esa persona. ¿Vos decís que había esperanza? Y hay gente que sueña mucho. Sueña alto, está bien. Pero vos, ¿te acordás tu reacción cuando te enteraste que Ricky Martin era trolo? Era totalmente relevante, ¿no? ¡Se sabía! Bueno, ¿ves? Esa es la reacción. Yo tuve esa reacción. Era como, ah, chicas, pero... Sí, sí, pero a ver. Bueno, justamente eso. Fijamos sorpresas y no nos quedes. Yo quiero encontrarme con una fan aguerrida. Aguerrí. Que diga, quiero ver, contame, ¿cómo reaccionaste? ¿Se te cayó el mundo? ¿Qué pensaste? ¿Cuál es tu tema favorito de Ricky Martin? Tu recuerdo. Mirá, ni lo pensé. Uy, ya lo tenés ahí. Tu recuerdo sigue aquí. Emi, ¿podemos poner un poquito de tu recuerdo? De tu recuerdo, Emi. A ver si nos está escuchando Emi. No, Emi está charlando con Rock, creo. Ahí va. Tu recuerdo, ¿lo pondrás en la rockola? ¿Qué canción? Yo me acuerdo que me rateaba de la escuela con mis compañeros e íbamos a mi casa, porque en mi casa no había nadie. Tenía una familia muy disfuncional en ese momento. Y me acuerdo que nos poníamos a ver en TV y charlar de la vida, tomar mate, y siempre sonaba Tu recuerdo. En esa época. Eso ya ha deschado un poco. Tienen los videoclips. Tienen los videoclips. Bueno, justo de Tu recuerdo es un amplá que hizo con esta pelada divina. Que por favor, que vos... A veces querida, a veces blanco. Pero bueno, quería traerse la pregunta porque a veces pasa eso de que muchas veces nosotras sacamos a la gente, no explícitamente, no verbalmente, ¿no? Yo digo, este se la recome. Lo he dicho, lo dije con casi todas las personas que están acá en la radio. Está bien, bueno. Y sostengo la teoría. La mentira. Y digo, bueno, esta se la recome. Y es algo que después perdura en el tiempo hasta que se descubre que es la realidad. Y es ahí donde yo internamente digo, tenía razón. Te lo dije. Yo tenía razón. Obviamente que esto yo no lo comparto con nadie, ¿eh? Yo estas cosas yo no saco de closet a nadie. Pero bueno, las sospechas siempre están. Yo por las dudas es mejor desconfiar y decir, sí, se la come. Yo, es un halago de hecho también pensar eso porque no te encasillo en esa norma heterosexual. Prefiero decirte que sos trolo y después que el tiempo me muestre lo contrario. ¿Cómo os pasó lo mismo Agustina Tartarini? Yo dije, esta es súper lesbiana, le cabe la empanada de una manera. Y comprobé que sí. Un poco de todo. Y comprobé que sí que lo sos. Un poco de todo, sí. Sí, sí, sí. Comprobé que te gusta la empanada también. También. No estaba equivocada. Yo me quedé con ganas de escuchar a Ricky Martin, Emi. Claro, no. Emi está... Emi con tu recuerdo. Sí, ¿qué más? Emi, tu recuerdo. ¿De quién más se sospecha? ¿De quién más se sospecha? A ver, después de galanes de telenovela sospeché de todos. Todo el mundo sospechó, por ejemplo, también, por ejemplo, de Justin Bieber. Y esa nos sorprendió a todas porque nunca sostuvo que no lo era. Mucha gente lo sacó del clóset. Pobrecito, tuvo una infancia muy infeliz porque mucha gente lo tildaba de puto. Igual hay cosas más graves, chicas. Que te digan puto es lo de menos. Realmente. O sea, peores son otras cosas. Ahora, por favor. Peor que te digan, no sé, chorro, qué sé yo, no sé. Pero bueno, ese es uno, por ejemplo. ¿A vos se te ocurre otro? Bueno, varios, pero no vamos a sacar de... No, bueno, pero de alguien que ya está de... Bueno, Rono se había puesto un videíto, no sé si está por ahí, se lo borró, de Novariacio, entrevistando a Robertito. Oh, que lo sacó del clóset. Sí, sí, sí. Se incomodó y dijo buena nada. Se re incomodó. Sí. Claro, bueno, igual... Bueno, puede pasar. Yo igual a él no lo quiero, así que por mí... Bueno, no sé, ¿tengo que quererlo? No, no me cae muy bien. ¿Te preocupa o no? Ahí estamos viendo el fragmento. El hecho de ser gay y laburar en los medios. Mirá qué pregunta que me hacía, Luis. ¿Hay que hablar de eso? Yo nunca dije, no. Yo nunca. La siguiente pregunta. Ok, ok. Uy, qué tremendo. Hay que hablar de la vida de uno, no. ¿Cómo llegaste a bailar con Carmen Barbieri? ¿Cuándo te preocupaba o no? De una pregunta a otra, ¿eh? De una pregunta a otra. Era un trolo preguntándole otro trolo, ¿no es cierto? Porque el entrevistador, no me acuerdo el nombre, me podrás refrescar, no tenés idea, ¿no? No, que no pareció. No pareció, iba. También es súper trolo. Pero sí, yo eso, por ejemplo, también sospechaba desde el minuto uno que lo vi en pantalla. Pero bueno, esas cosas no se dicen. Están mal. No, qué sé yo. Se lo tomó como muy incómodo. Sí. Si sos algo bueno, parte de algo y podía haber contado algo, respondido así, no era tan para escandalizarse, ¿no? No, como que... Es verdad que este periodista... ¿Es periodista? Sí, ambos. Ambos. Este periodista como que nunca puso su vida personal por encima de su profesión, lo cual también es respetable, pero... Bueno, con Ángel Debrito también pasa un poco eso. Con Ángel Debrito, pero ya lo confesó Ángel. Sí, sí, sí. Pero como, viste que esa gente que se dedica a hablar de otras... Sí. Y de última decir, no, no lo soy y punto. Qué sé yo. Es rara esa incomodidad. Es rara. A mí, yo cuando vi el video de Robertito, dije, bueno, pero qué tanto hay para... O sea, la única persona que le tolera una incomodidad es capaz a él, pero a cualquier persona de la comunidad sí se la acepto de alguna forma porque siento que es capaz bastante complejo, entendiendo que capaz es que vienen de una familia media, una familia bastante convencional. Capaz que sí, tiene que ver un poco con eso. Es una persona mediática o que tiene cierto recorrido mediático que capaz le perjudica de alguna forma. O sea, por ese lado siento que ahí está el... Sí, además nos parece como que le preguntó en los inicios, ¿no? Pero como parte de un proceso. Ahora ya está, ya. Ahora ya está. Aparte ya está. Pero bueno, gracias, gracias Ricky Martin. Yo la verdad que me sigue indignando que Ricky Martin... Ah, seguimos con Ricky Martin de fondo. Sí, sí. Pone la... Esa como que dice... Pégate un poco más, pégate a los tambores. Que viste, como es que tiene una... Que mueve así la cadera como... Así la mueve. ¿No? Como que la mueve así. ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿Cómo es la cadera? Pero encima así. Esa. Empieza como chiquito. Ahí. Ta, ta, ta. Terrible, terrible. La verdad que no entiendo por qué le sigue cantando a las mujeres. Viste que él sigue como... Pero no hizo una canción ya... ¿Hablando para un hombre? Escribiendo, o sea, dedicada a un hombre. Claro, eso. Cuando él... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero si quieren 2, 2, 1, 508, 24, 47. ¿Conocen algún tema de Ricky Martin donde le escriba a un señor? Porque siempre le escribe a las señoras. Ay, no me digas no, diciendo yo no vas a... Y pero eso es más plural. Bueno, pero... Es plural. No, no. Yo quiero que me digas vos... Es light. Es light. Para entrar. Pero claro, Ricky Martin es como que, bueno, soy trolo, pero le sigo escribiendo y le sigo dedicando mis canciones a las señoras que me consumen la música. Yo creo que un poco va por ese lado. Como que creo que, de hecho, por eso mucha gente la sigue consumiendo a Ricky Martin. Porque es como, bueno, es su voz, son las mismas letras, se las puedo seguir dedicando. Puedo seguir siendo la misma cornuda de siempre porque estaba usando los artículos que me... Artículo genérico. Genérico. Bueno, justo en esta canción sí, pero en otras canciones siempre son femeninos. Sí. ¿A qué me sirve? A vos también. Sí. Hablando de músiques, con trayectoria y proyección internacional, me quedé mirando el sorteo que estaba acá en la pauta, en la tanda. Ajá. Un sorteo de la AM, podemos poner el flyer ahí. Ajá. Que viene Paco y Catriel. Ajá. Viste que sacaron un... Tiny Desk. Tiny Desk. Tiny Desk. Tiny Desk. Sí, ¿no? Como lo están bardeando en Twitter. Sí. Lo estaban re bardeando, pero porque dicen, ay, claro, porque ahora que alguien hace algo distinto consideran que es música de verdad. Como que, bueno, están los policías de la música, de repente, hablando de qué es música, qué no es música. Está buenísimo el Tiny que sacaron. Está buenísimo y aparte salen totalmente de su zona de confort. Están, tipo, basadísimas, como diría la gente hoy en día. La verdad que a mí me encantó. Me encantó los arreglos que hicieron, cómo reversionaron sus canciones. La banda. La banda entera es... La banda entera, el estilo, la onda. La verdad que yo, nada, un 10 de 10, sinceramente, porque... Nada. Creo que... Suena increíble. Es cortito. Dura menos de 20 minutos, casi. Sí, dura menos de 20 minutos, es verdad. Y bueno, vienen este fin de semana, el 11 de octubre, se presentan en el hipódromo. Así que... Te gustó el último disco, ¿no? Sí. ¿Te gustó? Sí, 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 me gustó. Me gustó. ¿Me gustó a vos? A mí me encantó. Sí, sí. Ese... Viene con Fiam Miao y Six Sex. Six Sex. Uy, los trolas van a estar como locos con Six Sex. Sí, ahí está la refe queer. Así que si querés seguirle, haz like a la publicación. Nos seguís en Instagram. Y comentás con quién irías. Ajá. ¿Con quién irías? Yo no iría, pero... Mirá, Leda, estamos tirando un chivo. Vos tenés que decir que vas. Porque si no, esto se cae. No tiene sentido esto que estamos haciendo, ¿entendés? Es que yo... Es que yo... Es un recital por... Vamos juntas, amiga. Bueno, dale, dale. Vamos juntos. Está bien. Es que yo me guardo... Yo tengo que... Es un recital por mello. Y yo voy a ver a Alex. Ya cumpliste tú. Voy a ver a Alex dentro de poco. Estoy muy contenta. Ay, ¿cuándo toca? Eh, jueves 16 ya. Creo, no. A fin de mes. Ay, ya me olvidé. Me mandó en el flyer ayer. Pero ahora, en octubre. En octubre, sí, sí, sí. En octubre y telonea Juliana Gatas. Y telonea Juliana Gatas. Así que estoy encantadísima. Ah, igual en diciembre también la voy a ir a ver a Juliana Gatas. Ah. Concretamente. Ah, en full combo. El combo completo. Sí, sí, sí. En diciembre voy. Voy con Paro Ramuzzi, con la Juana, con la Dama Juana. Voy con varios trolos de gimnasio. Así que estoy... Juliana Gatas toca en Niceto. En Niceto, creo. Estuvimos hablando con Seretti. Acá, que la va a tendóniar. Ah, la va. Uh, mirá que bien, Seretti. Usted desde ya no viniste, pero estuvo hermoso. Sí, sí, lamenté mucho no estar por... Justamente porque venía esta preciosura que me la... Bueno, igual después lo vi en la... Estuvo también en la... Sí. En la del evento que hicieron, en el festival que hicieron las mariconas acá en La Plata. Hermoso, la verdad. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Agustín? Hoy tenemos novedades. ¿Qué tenemos? Porque arranca una columna esperadísima por Duen, que está ahí todos Duen acá. Todos Duen. Columnistas Duen. Tenemos Duen de pop y Duen. Duen Sachi. Sí. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poquito. Sí. Me gusta porque sé que él va a bordear... Bordear no, va a hablar de las artes audiovisuales en concreto. Eso es algo que yo también tenía bastante pendiente, pero me gusta que sea él la persona que los traiga. Me tiró una data ahí, ya nos estuvo adelantando un poquito de qué se va a tratar. Sobre arte y nuevas perspectivas sobre la memoria, qué es el arte contemporáneo hoy y cómo transforma a nuestro mundo. Hermoso, genial. Inés Mauri va a estar muy interpelado por esto. Para seguir problematizando un poquito algunos conceptos, algunas mal llamadas bellas artes, ya nos va a estar comentando un poquito. Ay, seguro. A ver, está ahí. Que me mire. Viene a criticar todo. Él seguramente viene a desmoronar todo lo que yo tengo entendido. Estoy harta, estoy harta de estos tragos que vienen a... Lo que uno más o menos pudo... Lo que uno tiene más o menos armado, viene este trago y pa, te tira el dominó. Es terrible estos tragos. Pues no, mi amor. Pero no, bueno. Acá estamos. ¿Qué más? Y tenemos una invitación hoy en La Plata. ¿Qué va a estar pasando? Ya tiramos chivos porque más adelante también en el programa vamos a seguir hablando un poquito. De la clase abierta que va a haber hoy junto a Axel Kicillof por la Universidad Pública. En el marco de la inminente votación que puede rechazar o ratificar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, como presidencia de la Federación Universitaria de La Plata, la FULP, se convoca al gobernador de la provincia a debatir sobre la importancia de las universidades, la educación pública y el rol del Estado en su financiamiento y desarrollo. Así que esto va a estar pasando hoy a las 5 de la tarde en el ex BIM, Facultad de Humanidad, 122 y 51. Ahí vemos el flyer y al gobernador con el pueblo. Toquetón el gobernador, ¿no? O lo toquetean. Yo veía que estaba ahí toqueteando. Bueno, lo queremos al gobernador. Señor gobernador, gobiérneme. Bueno, ¿querés que vayamos a...? Echa esta invitación, podemos ir a la tanda. Sí, me parece muy bien. Me encanta. Ya volvemos. Dale. Dale. Es que está gastándose. Está deteriorándose. Difícil precisar exactamente como fue Hay que considerar por esta vez profundizar ¿Qué vértigo tendrás si para adentro te asomas? Quisiera tomar la decisión de las decisiones La revolución empieza hoy en los ascensores Más allá de nuestra magia Más acá de toda mística Cada quien es una isla Pero somos fuente, compañero Mis ojos saldrán con tantas luces por mirar Mejor enfocaré la mira roja en esa frente Soñando estoy, lo sé Pero por Dios, qué bien se siente Más allá de nuestra magia Más allá de toda mística Más allá de toda mística Tu compañero Compartimos todo en Facebook Las obras en la provincia Siguen en marcha Finalizamos los trabajos de iluminación LED en la ruta provincial Número 28 que conecta General Rodríguez con Pilar para mejorar La seguridad vial Buenos Aires crece Gobierno de la provincia de Buenos Aires Línea 144 Si vos o alguien que conoces Está atravesando una situación de violencia De género, podés comunicarte Con la línea 144 Para recibir contención y asesoramiento O escribir mensajes por WhatsApp O Telegram A 221-508-5988 La línea 144 Es gratuita y confidencial Funciona las 24 horas Los 365 días del año Y recibe consultas De toda la provincia de Buenos Aires No es una línea de denuncia Ni de emergencia En esos casos Llama siempre al 911 Línea 144 Ministerio de Mujeres y Diversidad De la provincia de Buenos Aires Confitería La Española Un clásico de la ciudad Panadería Confitería Comidas Todo en un mismo lugar Especialistas en organización de eventos La Española Siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6 Ahora Con nueva lista de difusión por WhatsApp 221-573-4000 La Española Desde 1905 Con calidad insuperable 221-422-3527 Línea comercial de provincia Aprovecha nuestros medios AM1270 FM Laune Redes y la web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncian provincia Que te banca En la provincia de Buenos Aires Iniciamos obras de provisión de energía eléctrica En áreas industriales de San Pedro y Pergamino Para seguir potenciando el desarrollo industrial Y productivo de la región Gobierno de la provincia de Buenos Aires Get ready with me Para empezar el día junto a la UNED Me levanto Me hago el skin care Y a las 8 Entro al streaming al toque Porque arranca cuenta regresiva Con Rocío y Natal Son unos copados bárbaros Porque te cuentan qué onda Y cómo va todo Antes de salir de casa Me preparo unos mates Termino mi make up Y salgo a la vida Con la UNED Sonando a mi YouTube A eso de las 10 Me tomo el bondi Si tengo suerte Mientras arranca la cúpula Mi cargo de la risa con la Uche Garto Mientras la gente me mira como diciendo ¿Y esta de qué se ríe? Y yo me señalo en los auriculares A las 12 se viene la previa del almuerzo Así que tomo los últimos mates de la mañana Y voy con un son del churrasco a la siesta Directo y sin escala Son una banda hermosa Ahí están Lucho, Dani Y ahora Y ahora se incorporó Flor Bueno, nada Eso Así es la mañana de la UNED Sumate vos también A este streaming del amor ¿Nos vemos? Nos vemos Somos la UNED La UNED La UNED La UNED mueve Mueve ¡Suscríbete al canal! 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 también. Hay que ser Hortiva, ¿eh? Hay que ser Hortiva. Hay que querer que el otro solo esté ahí esclavizado. Muy mala gente. No nos gusta esa gente. Así que bueno, entonces pensé que quizá es contar un poco también qué es el arte hoy, porque también hay unas versiones muy viejas del arte. Unas imágenes muy viejas. La gente piensa que son cuadros nada más. Sí, sí, que sí, como ese imaginario. El arte es el emoji del cuadrito de Goz, o sea, como un recorte histórico. Sí, incluso también puede ser que el otro día estaba escuchando, porque yo escucho esta radio, y no me acuerdo a quién entrevistaba en la calle o era, no me acuerdo, pero fue hace un par de semanas y también era como, bueno, no sé quién es la Mona Lisa. Dice, no sé quién no es la Mona Lisa. Bueno, la pintura esa no me importa. Y es como, ah, sí sabe qué es la Mona Lisa, que es una pintura. Claro, algo sabía. Algo sabía. O sea, ¿por qué no te importa? Capaz que a vos no te importa, pero a tu niete, a tu hije, ¿no? A tus sobrines. Sí, y de última también entender que ese es como el imaginario también, ¿no? El imaginario del arte es un cuadro en Europa de una época particular, ¿no? Entonces, también entender que los cuadros son otras cosas, que las representaciones artísticas también tienen que ver con lo que están haciendo la gente en la calle grafiteando, ¿no? Digo, eso también es arte. También es arte. También es arte y todos tenemos derecho. En ese caso, para mí, las respuestas son sí, por supuesto. Qué bueno que puedan tener y bajarse un jueguito las estrategias, las cosas que uno aprende, no solamente en la escuela, son complejísimas. Y por otro lado, también es, no lo podrías hacer, quizás lo querés hacer. Claro. Una de esas, si lo podés hacer, es como, está bueno, bienvenido, quizás lo podés hacer. Quizás no lo haces para una exposición, quizás lo haces para tu casa, quizás lo podés compartir en un juego con tu niete o con tu hije, o sea, porque el arte es muy complejo, hay muchísimas... Como circuitos, ¿no? Claro. O sea, la pedagogía del arte, el arte de terapia, o sea, es amplísimo. Y creo que también tiene que ver con nuestra identidad, o sea, que es fundamental. Es una forma de conocimiento también poderosísimo. Y poder entender nuestra identidad en relación a las imágenes que hacemos sobre nosotros mismos, los relatos que contamos sobre nosotros mismos, es fundamental. Entonces, las personas tienen que contar, tienen que saber, digamos, qué hacen los artistas de su país. Tienen que saberlo porque si no, no lo van a poder nunca defender. Y van a pensar que eso es un derecho de otros y de la gente que tiene plata y que va a Europa, y no que es un derecho de su propio vida, digamos, de su propia familia. Sí, si no es ajeno al cotidiano el arte. No, para nada. Para nada. Eso es lo principal. Para nada ajeno. Me encanta. Me encanta, me encanta. Esta fue la introducción. Esta fue la introducción. Me encanta. Me encanta. Me lleva lo que decías de cómo nos representa el arte desde una cuestión más macro, una cuestión más colectiva y también más individual. Y me lleva a nuestra invitada que vino hace no tanto que ahora está chaqueña ella, ¿no? Que ahora dentro de poco saca el libro. Ahora que mi cara me representa, una cosa así es, ¿no? Ah, es formoseña. Formoseña, formoseña. Ahí va. Que vamos a tener dentro de poquito, sí. Sí, bueno, pero que justamente, ¿no? Digo, como hay mucho también de la identidad queer en eso, como el arte, como proceso. Hablábamos también con Abel en la feria del libro de Almirante Brown, que hay algo en el juego, como en el símbolo y otro montón de cosas, que en el arte que tiene que ver con el juego, ¿no? Entonces, ese juego, que tiene también mucho que ver con las identidades, y las identidades queer en particular, nos permite también jugar con las representaciones, ¿no? Y desdoblar esos límites e inventar nuevas posibilidades. Por supuesto, sí. Ninguna, no tengo ninguna duda. Todas las identidades van a intentar a construir alguna imagen de sí. Y lo interesante es como mi propuesta ir revisando cómo hemos ido construyendo estas imágenes de nosotres mismas y nuestras identidades. Propuse al principio que hablemos sobre memoria, porque son, digamos, me encanta meterme en los lugares donde es como así, bueno, más difícil. Claro. La memoria, eso ya lo sé todo, ya, bla, bla, bla. Bueno. A veces repetimos frases que no interiorizamos. Claro. O, bueno, también esto entender que todos hacemos culturas públicas. Lo público, por ahí, está asociado directamente a lo estatal, pero no necesariamente. O sea, todos estamos construyendo culturas públicas con nuestras fiestas, nuestros encuentros, la gente que en su barrio, por ejemplo, tiene un centro vecinal y todo, no sé, una vez al mes, organiza ya sea actividades para las niñas o cumpleaños o, no sé, recuerdan el origen del barrio. Todo ese tipo de actividades es crear cultura pública y ahí siempre, seguro, hay alguna maestra que le encanta el arte, hay alguna persona que, no sé, que está interesada de alguna manera con crear imágenes, hacer juegos, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con nuestra identidad artística. Total, sí. Me parece reinteresante tomar estos puntos que tal vez yo no lo había pensado de esa manera, ponerle, ¿no? O no había ido al punto de quiénes, cuáles son los actores que generan esos espacios y no los espacios en sí, ¿no? Porque uno puede decir, sí, hay cultura en un espacio vecinal. Sí, pero ¿quiénes aparecen ahí? Claro. Hay muchas historias, muchas... Seguramente siempre hay, yo digo, siempre hay un artista o un estudiante de arte, hay como alguien apasionado por el arte, alguien que tiene algún tipo de relación con la cultura, las bibliotecas populares nacen de esa manera, también es esto, el arte contemporáneo, ¿qué es esto? ¿qué es raro? ¿qué es esto? Es un... Bueno, básicamente son nuestras formas culturales actuales, con unos lenguajes muy diferentes. Claro, sí, sí, no hay un arte contemporáneo. No hay un arte contemporáneo, no hay una forma de expresarlo, no hay un solo, incluso ahora no hay un solo lugar donde podríamos decir, está el arte contemporáneo. Antes decíamos, el arte está en los museos. Claro. Ahora, y bueno, puede estar en un libro, puede estar en Instagram, puede estar en una sala pequeña, que se reúnen en una biblioteca, en tu propio barrio, o sea, hay algo que... en las paredes de tu barrio, los murales, o sea, yo tengo la fantasía de alguna vez hacer una exposición de murales en toda la ciudad. Ah, un circuito, claro. Un circuito, sí. ¿Sabés qué? Estaba pensando recién, algo que siento que aparece, que vos me dirás, ¿no? En esto de cómo leemos qué es arte y qué no, o dónde hay arte, cuándo hay arte, y me hace pensar un poco que hay algo, y me gustaría que me lo contestes vos, no quiero... Hay algo también del orden del mercado, las escalas y el éxito que se juega, ¿no? Claro, sí, totalmente. A veces entendemos que el arte o la cultura está solamente relacionado a la fama, a quién se hizo famoso. Claro. ¿No? Pero yo soy de... hay que defender tu artista barrial, ¿no? A tu... por ejemplo, seguramente en un centro cultural tenés a alguna artista o a una persona formada en artes o en pedagogía del arte, que, por ejemplo, enseña textil, enseña a bordar, enseña a tejer, esa herramienta, eso me decía, ah, eso es arte, sí. Además, nosotros, como parte del continuo, una de nuestras más elaboradas formas de arte son los textiles. Somos unos genios en los textiles, no pasa en otro lado del mundo. Entonces, eso ha ido pasando a la cultura pública, a la cultura pública que aparece así, en los centros barriales, en los centros culturales, en las escuelas, y el arte textil es fundamental. Entonces, sí, a veces se confunde que ser artista es ser famoso, o ser artista es vender obras y que tus obras estén en el... Sí, el prestigio, ¿no es cierto? Sí, no sé, en la Bienal de Venecia. El reconocimiento. Exacto. No, la cultura pública que construimos entre todos, tiene unos personitas particulares, así como están, no sé, las personas que construyen las casas, los maestros mayores de obras, que son impresionantes, geniales. Hay un saber ahí, que yo siempre digo, hago esta comparación porque el saber del artista es un saber un poco técnico y un poco de la experiencia, de prueba y error. Entonces, el maestro mayor de obra no es un arquitecto y tampoco es, bueno, uno que no sabe nada. Algo sabe. Algo sabe, algo mucho sabe. Entonces, un poco de lo técnico y un poco de la experiencia. Les artistas hay diferentes, o sea, hay artistas que en nuestro país que se han formado en sus comunidades originarias y que lo que hacen es activar y reactivar y sostener técnicas y prácticas ancestrales que de otra forma se parlarían. Exacto, total. Sí, es reimportante su lugar y su trabajo. Exactamente. Los quienes van a las escuelas de arte, sostenidas por maestros, que también hacen una reinterpretación y en esa reinterpretación transmiten técnicas heredadas del arte europeo académico y también del arte local, que tiene bases originarias, indígenas, afro, populares, etc. Hay toda una continua, en las escuelas de arte hay una continua reinterpretación porque no vamos a decir que se enseña como, no sé, la escultura en mármol como lo harían, no sé, en Carrara, que estoy diciendo cualquier cosa. Pero en ese trasvasamiento hay una reinvención también. Los profesores de arte, en ese sentido, son fundamentales para hacer estas reinterpretaciones de las técnicas y que pasen a los estudiantes. Sí, es parte de la construcción de la memoria también. Exactamente. Eso también es memoria, ¿no? Eso también es memoria, sí. Pienso, voy a entrar en un modo un poco como no sé nada. Yo no sé nada, no conozco nada, no pasé por ninguna facultad, no tengo ni idea, no hice arte nunca en mi vida. Recién hablabas, al comienzo en realidad hablabas de la importancia de saber por qué lo propio vale, ¿no? Esta cosa de que hay una frase que a mí me quedó resonando en su momento por la Facu, que creo que era Casaya, no me acuerdo, que decía que la desvalorización de lo propio lleva inevitablemente a la exacerbación de lo ajeno, ¿no? Es medio plaquita, sí, es medio plaquita de Facebook, ¿no? Pero bueno, hay algo de esa frase que me resuena en este contexto de lo que estamos hablando, y pienso un poco en tus palabras, y es una pregunta bastante, a ver, es difícil de contestar probablemente porque es muy amplia y es un poco tonta, que es, ¿por qué es importante el arte propio, el arte situado? Mirá, para mí es bastante sencillo y no es nada tonto, es muy importante, por eso yo propuse y me voy a dar acá. Por eso estoy acá, porque si uno cuando sale antes de salir de su casa, ¿no es cierto?, sale así nomás, o sea, incluso la señora más y el señor más conservador que exista, seguramente va de lo que tenga, que es bastante estándar, ¿no?, de camisa, saco, media, no sé, va a elegir de tal forma que las personas alrededor, él pueda identificarse o ella consigo misma y que las otras personas también le reconozcan. Algo, una cosita seguramente, en el que yo digo, suelo decir, el disfraz de pingüinos, ¿no?, en que uno ve en las fotos, por ejemplo, de los políticos, ¿no?, el disfraz de pingüinos que es el saco, la camisa celeste, no sé qué, seguramente esa persona hay algo, algo particular, singular, que le permite reconocerse básicamente en el espejo. Si tiene corbata, no tiene corbata, si tiene un cosito, si tiene un pin. Claro, y luego que reconocen en el espejo que sus amigos saben que ese pingüino no es el mismo pingüino, que es otro, ese celeste es un poco, ah, a vos te gusta este, no sé, como la anilla. Otro tipo de material, la tela, claro. Sí, te prendes el primer botón, el segundo, sí, el perfume, el cintito, no cintito, voy con zapatilla, no zapatilla. Sí, 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 así. Sí, de hecho, construye, por ejemplo, en la política, también construye un tipo de política, ¿no? Usa corbata, no usa corbata, rompe cierta estructura, no rompe cierta estructura. Claro, pero eso como más a lo íntimo, más... Capaz que tiene una cadenita, una piedrita en el bolsillo que nadie ve. Claro. Eso, si uno lo pasa al arte, a la cultura, es lo que nos permite identificarnos. ¿Cómo vamos a saber quiénes somos si no sabemos cuáles son nuestras formas de expresarnos que nos identifican? ¿Qué nos diferencia de la forma de expresarnos de Brasil, de Sudáfrica, de Francia? Por ejemplo, nosotros somos un país que hace grandes coreografías. Tenemos una gran práctica con el arte, por más que pensemos que no. Somos un país de grandes coreografías. La última gran coreografía que hicimos fue cuando el Mundial, ¿no? Hicimos una gran coreografía colectiva en el que, sin avisarnos, salimos todos a las calles con ciertas características. Hicimos algún tipo de movimiento, hicimos una performance, una gran performance. Sí, con acuerdos previos que tenían que ver con algo, sí, pero no, pero con algo cultural propio que venimos a ver. Eso no pasa en otros lados del mundo. De verdad que no pasa. O sea, esa particular coreografía que tenemos. Las coreografías de las manifestaciones. Yo he estado en grandes, inmensas manifestaciones en el País Vasco, por ejemplo. Son silenciosas. Incluso les llama mucho la atención que nosotros, por ejemplo, un 24 de marzo, vayamos con bombos y cantemos. Sí, como para afuera, medio celebración. Exacto, ¿no? Algo muy particular que es, esas son marcas identitarias. Pero esas marcas identitarias tienen que ver también con las construcciones en relación a la imagen que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, que los presidentes cada tanto se pongan un poncho. Un poncho es un textil. Es un objeto de arte ancestral que viene pasando de generación en generación. Es, marca nuestra identidad. Entonces, quizá en algún momento, como cambiaron las formas de relacionarnos, se perdieron las maneras de hacer llegar a más gente la importancia del arte. Y se fue como quedando solo en lugares específicos que tenían relación a la profesión del arte. Entonces, en ese sentido, para mí, como una primera aproximación, yo creo que a lo largo de que nos encontremos podemos ir respondiendo a esa pregunta. Cada vez que escuchemos un artista, que cuente lo que hace y contemos algo de un artista, vamos a tener una respuesta más de por qué es importante el arte para nosotros, para todo, para todo el pueblo argentino. Y para tu vida cotidiana, yo creo que el arte transforma la vida de las personas. Somos, los artistas somos realmente... Agentes transformadores. Totalmente, totalmente. Incluso, también es importante que las personas lo sepan, porque pueden estar siendo transformados por los efectos del arte y no tener herramientas para responder. Los efectos secundarios nadie me dijo. Exactamente, hay efectos secundarios. No hay prospecto acá. No hay prospecto. Hemos visto unas performas espantosas, ¿no? De muy mal gusto, frente a Casa Rosada. Y una de esas, popularizar y explicar y contar el poder de la performa, el poder del arte, haga que la gente tenga unas ideas mucho más interesantes. Hay que dar herramientas del arte. Eso es para mí fundamental. Me parece reimportante. Siento que, como en este punto en particular de la importancia del arte situado y demás, hay algo de que se puede, como podemos analizar mil puntos y mil ejemplos, porque es como cada acción dentro del arte justifica o, mejor dicho, reafirma esta idea de la importancia, ¿no? De la situacionalidad y demás. Sí. Por eso yo les traje un artista. Lo que me gustaría hacer es, todas las veces, traerle a un artista. Y a mí me interesa también que, como correr la voz, hacer el ejercicio de correr la voz. Entonces, a estos artistas yo me comunico, le pido que se presenten en primera persona, porque siempre hay cosas hermosas que tienen los artistas y las artistas para decir. Y también que cuenten algo de su práctica, en relación con la memoria, por qué. Y luego, al final, les pido que nos recomienden otra artista y otra obra. Hermoso. Entonces, vamos. Después que se salgan la ropa. Ah, bien. Y después mandan sí fotitos. Fotitos. Así te agarra, bueno. Perdón, te estaba reitorpiendo la intro. Pero me encantó, me encantó la... Para que después podamos, o sea, para que tengamos en cuenta de la cantidad de voces que tenemos en este hermoso país. Totalmente, me encanta. Y que además yo creo que pueden sentirse identificadas las personas, porque, ah, este artista es de mi barrio, es de mi ciudad, es de mi provincia. Sí, todas las variables que podemos ver nosotros, que tal vez es un algoritmo, ¿no? Y me parece mucho más interesante. Claro, claro. Estamos en contra de los algoritmos. Antialgorítmico. Antialgorítmico. Me intriga mucho. ¿Quién trajiste? Bueno, traje... Primero que a mí me interesan las redes afectivas. Les artistas somos muy de... Así medio como las mariconas. Muy de que nos queremos, nos peleamos, no sé qué. Pero que la red afectiva está, o sea... Si te busca, te encuentra, o sea, en un buen sentido. Exactamente, exactamente. El reconocimiento mutuo, saber que estamos haciendo una tarea complicadísima, contra viento y madea, porque uno de los principales efectos es que no hay mucho reconocimiento para los artistas que no sean estos los famosos y no sé qué. Claro. Entonces, bueno, traje a Soledad Sánchez Gólda, que es una artista argentina, que nació en Buenos Aires en 1977, pero que vivió, estudió en Córdoba, estudió teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo creo que es muy eficaz, ella, en el trabajo, en hilar cuerpo, texto y textil, justamente. Y también en dar a conocer formas que han sido como relegadas de las prácticas cotidianas de las personas. Ella tiene, por ejemplo, en un video habla sobre cómo se imaginó a las mujeres en las grandes gestas. Y dice, bueno, siempre son las bordadoras, las que entregan las joyas. Y se borra, por lo menos se lo pone a eso en una cuestión disminuida, y al mismo tiempo se borra la participación guerrera que han tenido las mujeres en estas gestas. Bueno, entonces ella lo que hace es apropiarse un poco de ese arte, de las bordadoras, etc., y le da otras vueltas. Otra cosa es la oralidad, poner el cuerpo. También trabaja específicamente sobre los efectos del trauma en relación al exilio, la transmoverse, que eso, por eso digo, que eso puede tocarnos a todos, porque uno podemos hablar de exilio en general como uno de los efectos más graves de las dictaduras, pero todos, digamos, somos un país de mucha migración interna. Claro, sí, sí, sí. Entonces seguro que a veces lo que resuena de otras maneras también. Sí, totalmente. Bueno, entonces yo lo que le pedí a ella es que se presente. Vamos a pasar el... Ese es otro, Soledad. No, ese es otro, Soledad. Ese es otro, ¿eh? Estás spoileando, Rocio Codá. Sí. Sí. Entonces vamos a pasar el primer audio de Soledad Sánchez, Goldar. Pusieron otro Soledad. Era otro Soledad. Sí, que es el audio uno, que les pasé, donde Soledad se presenta. Ajá, me encanta. A ver. Hola, mi nombre es Soledad Sánchez Goldar. Los saludo desde Salta. Soy artista, trabajo con performance, bordados y escritura. Y algo que atraviesa mi producción es la tensión entre el olvido y la memoria. Lo que emerge en esa tensión, las supervivencias, la herida, el duelo, la falta de duelo, los miedos. La ficción, la invención, el recuerdo. Me atraviesa todo eso a la hora de trabajar y hacer mis prácticas como artista. Bueno, ella es Soled, está en Salta ahora. Un gustazo. Un gustazo, Saledad. Le mandamos saludos. Está acá. Está acá, sí. No me quiero olvidar que ya sé que en el programa anterior hablaron del cierre del Museo de la Historia del Traje Argentino, que es gravísimo. Dos cosas, no hay que olvidar. Primero, que quieren cerrar el hospital Laura Bonaparte, de salud mental, que es gravísimo. Y, o sea, uno diría, ¿cuál? Ahí está otra vez la pregunta. Ay, bueno, es muy grave lo del Museo de la Historia del Traje, pero bueno, no es lo mismo que un hospital de salud mental. Bueno, sí, a mediano plazo y por la, por supuesto, por la gravedad y por la que estamos pasando pospandemia en relación a salud mental, a la crisis de salud mental, por supuesto. A largo plazo, la verdad es que se relacionan uno con el otro, realmente. Porque si nos quedamos sin historia, sin saber de dónde vienen nuestras formas de vestir, nuestra forma, incluso el arte en ese sentido es un apoyo fundamental a la tarea de la salud mental. Especialmente en el trabajo con el trauma. Una de las actividades que son hermosas en los talleres, muchas veces en arte y terapia, justamente es construir la propia ropa. Bordar, o sea, poder bordar las palabras que han dolido. Total. Entonces, creo que estas propuestas de, de, contra nuestra propia identidad, ya sea el cierre del Museo de la Historia del Traje, que lo contaron muy bien, por eso no volvemos a eso, y Laura Bonaparte, están totalmente relacionadas con nuestra historia. Y creo que Sol, en el segundo audio, nos va a contar muy bien esta relación entre lo textil y la memoria. Me encanta, a ver, vamos a escucharla. Para mí es importante trabajar sobre memoria porque, en realidad, es como al revés para mí. Yo empecé trabajando sobre mi historia familiar, como tratando de acercarme a mi historia familiar a través del arte, a través de construir con mi familia acciones performáticas, con la intención de hacer presentes a mis tíos Eduardo y Alejandro, de poder interpelar la historia en torno al exilio familiar en México. Y en esa búsqueda se fue construyendo esta relación de trabajar sobre memoria. Que a mí me interesa sostener este trabajo porque, primero, es como seguir ahondando sobre mi propia historia, pero también de poder seguir hablando, ¿no?, de que esto pasó, de poder seguir haciendo presente las ausencias de nuestros desaparecidos mediante el arte, para no caer en el olvido. Pero también me parece, más allá de mi trabajo particular, me parece importante el trabajo sobre memoria que se viene realizando en toda Latinoamérica y en otros países, ¿no? Pero pienso en nuestro contexto de cómo se ha ido abordando lo que es esa política del terror y de la desaparición en toda Latinoamérica, de la mano del autoritarismo, de las dictaduras, del fascismo, del terrorismo de Estado, del narcoterrorismo, ¿no?, y cómo desde el arte hemos podido hablar de esto, hacer presente estas políticas que, bueno, van atravesando la sociedad, nos atraviesan a todos, no solo a quienes perdemos un familiar, ¿no?, a través de la desaparición. Bueno, un montón de cosas me pasaron. Hay algo que ya sé bastante, vengo pensando desde un lugar más personal, pero que es algo bastante obvio también, pero la potencialidad que tienen, pienso en madres, por ejemplo, si individualmente cada una hubiese luchado, pero individualmente, ¿no? Si hubiesen sido como, lo hubiesen puesto como casos aislados, si no se hubiesen juntado. Y eso analogándolo un poco con las representaciones en torno al arte y les artistas contemporáneos, ¿qué pasa cuando un artista decide entender lo propio, ya sea por una cuestión de identidad, ya sea por cualquier cosa, pero lo propio como algo más grande, como algo que se comparte con otros, ¿no? Claro, justamente. Yo creo que algo que hace Sole, por ejemplo, trabaja, borda textiles con frases, incluso sobre telas de la casa de su abuela, y son frases que uno podría decir que están como en el aire, literalmente, que pueden ser que hablen de algo específico, como la desaparición, los efectos de la desaparición en una familia, como la desaparición de instituciones que sostienen a toda una sociedad, por ejemplo, el Museo de la Historia del Traje y el Hospital Laura Bonaparte, que son esas, o sea, hay muchas formas de la desaparición. No, total, sí. Se manifiestan varias formas. Claro. Y digo, esto, como también como para llevarlo un poco más al macro, ¿no? Como digo, lo propio, digo, ahora lo analogamos con madres y demás, porque es un ejemplo bastante, es bastante claro y bastante crudo al mismo tiempo, pero digo, como desde todo, desde los, digo, los sentimientos son humanos y los compartimos. Hay una potencialidad muy grande en entender que, y un alivio, siento, ¿no? Hay algo de, che, a esto le está pasando al resto, esto le pasa a los demás. No soy yo cargando con esto con una particularidad cuasi adolescente, ¿no? Como una cosa de, no, hay otras personas que les pasa lo mismo y nos acompañamos en esto, ¿no? Claro, sí, sí. O lo entendemos, o lo representamos. Total, sí. Sole, ahora vamos a poner el videito, y es un audio, un ratito, el número 3, que es de su obra, que se llama Correspondencia, que justamente hace lo que vos estás diciendo. Ella no se queda solamente con su trauma familiar, sino que abre a una conversación. Entonces, hace esta performance en México con otras personas que van leyendo cartas. Están las cartas del exilio. Entonces, si lo ponemos un poquito, podemos escuchar una de las cartas y podemos verlas, que al mismo tiempo, por eso decía que era importante estos cruces, ¿no? La historia del Museo de la Historia del Traje y el Ahora Bonaparte, ¿no? Porque hacer juntos, que es lo que se está haciendo ahora, defender juntos, estar unos con otros, a veces uno puede dar respuesta a cosas más pequeñas, íntimas, cotidianas. Ocurren cosas cuando estamos con las otras. Totalmente. México, 29 de diciembre de 1977. Todavía no nos ha llegado la cinta, espero que sea pronto, pues estamos muy ansiosos. El 24, como les anticipé en la carrera anterior, éramos unas 30 personas, todos con el deseo de pasar lo mejor posible, pues la mayoría era la primera fiesta lejos de la familia. Fue algo difícil, pese a que las condiciones eran por demás positivas. Como sorpresa, decidieron contratar a Mariachi, que quedaba en la 11 de la noche, tratando sus trompetas y dolentes. Estuvieron dos horas y media tocando. También, uno de los amigos se disfrutó de Papá Noel y entregó a cada niño su juguete. La carita de los chicos y su alegría fue impagable. A Juan Cruz le encontramos una estación de ferrocarril que trae muñequitos que caminan solos. A la abuela, pista en forma de ocho con un autito a batería que corre por ella. Quedaran encantados y tener todo el día. Hay algo también de lo pequeño, de lo cotidiano, de las pequeñas cosas que a veces tienden a ser menospreciadas o dejadas en segundo plano. La construcción desde lo pequeño también. Exactamente. Y como por eso les decía, les hablaba de centros barriales, centros culturales, etc. Porque bueno, en este momento quizá hay mujeres bordando, chicos bordando, jóvenes bordando o trabajando sus propias memorias en diferentes lados del país. Bueno, de alguna forma están haciendo cultura pública, por lo tanto también es nuestro arte, nuestra identidad. El último audio, que es lo que les contaba, que les voy a pedir a cada artista, que recomiende otra obra y a otro artista. Me encanta. Para que, bueno, vayamos haciendo como una especie de... Una red. Claro, una red, un archivo para que después la gente pueda ir, sí, googlear, buscar, nos vuelve a escuchar. Termamos un catálogo. Claro, un pequeño archiva, archiva, una pequeña archiva, una pequeña archiva de quiénes somos y cuáles son nuestros artistas. Me encanta. A ver, a esta cuestión vinculada a la memoria, hay muchos artistas que me parecen súper importantes en estos abordajes, pero bueno, como tengo que elegir una, elijo la Biblioteca Roja, brevísima relación de la destrucción de los libros, que es un proyecto de Agustín Berti, de Gabriela Lack y de Tomás Alzogaray Vanela, que es la exhumación de la biblioteca que Dardo Alzogaray y Liliana Vanela, los padres de Tomás, enterraron en el patio de su casa en Córdoba. Es un proyecto que para mí tiene muchas aristas. Por un lado, la acción del desentierro, primero de lograr buscar dónde está la biblioteca del desentierro, todo el trabajo que hicieron con los antropólogos forenses que desenterraron la biblioteca, el trabajo que hicieron con conservadores en torno a estos materiales, estos objetos, estas objetualidades o materialidades que emergieron de la Tierra, en la que eran libros pero ya perdieron su condición de libro a la hora de la transformación en la Tierra. Me parece un proyecto muy interesante, muy interesante en cuanto a lo que era la persecución ideológica, el miedo de los militares con respecto a ciertos autores, ciertas ideologías, y cómo a través de la censura se intentaba de alguna manera silenciar, pero también cómo el mundo de los libros era un mundo que te delataba ideológicamente y podía ser tu sentencia de muerte. Eso, y me parece como muy interesante el resultado, o ciertas salidas o ciertos recortes que ha tenido hacia el momento de mostrar, porque tuvo como varias instancias, pero una es el libro La Biblioteca Roja, que editó Ediciones Documenta, que tiene una entrevista a Dardo, en el que escribe, entrevista a Liliana, escribe Tomás, escribe Gaby, me parece un proyecto muy interesante para conocer, y bueno, que aborda este tema de la memoria. Qué bueno, qué bueno que haya, porque yo pensé que iba a recomendar un artista, y recomendó un proyecto de varios artistas que es colectivo, también eso me parece... Lo colectivo de lo colectivo. Sí, me parece re importante, y qué potente. Y qué contemporáneo. Total, todo. Escúchame. Parece que estamos hablando de hoy. Muy bien la consigna, muy bien, Soledad. Me encanta. Muy bien, Soledad. Sí, te mandamos un beso. Muy bien, Duenda. Bueno, espero que iremos mejorando con el tiempo. No, pero si esto mejora, estamos ya a un nivel... Sí, obvio que va a ir mejorando. Es que... Se estreñó un poquito, pero porque teníamos que hacer la intro. Sí, sí, sí. Así que ya la próxima vez va a estar... Sale con frita. A mí igual me encanta, me encanta. Eso. Me gusta un vasito de agua, porque estoy muy deshidratada. Ya la próxima estamos así, así que me encantó. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, te sentiste cómodo. Me sentí muy feliz, muy bien. Me encanta de estar acá adoctrinando al pueblo. Adoctrinando, me encanta. Adoctrinando. Bueno, el próximo martes vas a adoctrinar. Voy a adoctrinar el próximo martes. Perfecto. ¿Cómo se llama? 2, 2, 1, 508, 24, 47. ¿Cómo puede llamarse la columna de Duen? Muy buena, muy buena. Adoctrinando con Duen, Sachi. Adoctrinando con Duen. Sí, para mí sí. Para mí es esa. Si hay algo superador, lo charlamos. Caerán todos. Pero me parece que adoctrinando con Duen, me encanta para mí ahí bien al frente, que lo agarren como quieran. Soporten, claro. Muchísimas, pero muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, en serio. Bueno, nosotros ya volvemos. Esta es la UNE. Esto es. Esto es. Esto es. Gravedad cero. Gravedad cero. Tiro. Tomando value en el escenario de pirra y coca. Nunca llego horario, no me rompan las pelotas. Solo rockeo, va, presta, Lilo, no andas enojota. Es que habiendo algo en los lugares donde te rebotas. Drink it, hey, con tonic. You know what I mean. Estoy haciendo lobby como si fueran los sims. Bohemia, un grupo. Te estoy la izquierda, pero digo. Roqueando todos los shows y como lo de que le dices. Buenas pussy suena como Fettuccini. Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini. Me la fumo en pipa y la levanto en pala. La milia, mano, Dilon, como Dainini. Pala, bitches ni finco que me aburren como un colplay. Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay. Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata. Bocaba roña con gente que si me agarra me mata. Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna. No vuelvo a esa shinio que me apunten con un arma. Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga. Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tuve. Soy un slayer player y ese hater miente. Mi plata se mueve sola, es independiente. Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten. Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente. Soy un slayer player y ese hater miente. Mi plata se mueve sola, es independiente. Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten. Me convencen pa' que vaya a matar gente. Es cabio más que Barney, tu puta anda jorna. Ella fuma como mala y quiero brin y no soy zombi. Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby. Mis compis callan con alto, tocan el piano como Herbie. La cartera Valencia y las rapas son Razzimon. Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos, sino. Rappero con el asterisco rojo, rejo, chili, pepe. Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13. Arroba, la une ok. Nos vemos en Instagram. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es que te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llamá de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estamos reconstruyendo la Provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Divididos. Vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Tiquetec y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300. 221-422-3527. Línea comercial de Provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en Provincia. Que te banca. La Provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de la segunda calzada, repavimentación y construcción de puentes en la circunvalación norte de Bahía Blanca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué diría tu canción de primavera? La une. ¿Qué diría? Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría las mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles. Primavera de canciones. La une. Te banca. La une. Un universo. Un universo. Despertar una melodía más Quiero regalarte antes del final Tus ojos mojan Todo el maquillaje que llevas Quiero que confieses de una vez No estás sola en esta fría ciudad Hoy en huevo de amar Se respira el humo Tus amigos son Quieren verte mejor La perdimos todos Es un buen protesto Ay, no te pierdas Ay, no te pierdas Hay cosas por decir Algunas por callar Dale Déjame entrar Déjame entrar Tu respira el humo Tu respira el humo Tus amigos son Quieren No te pierdas 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 El humo Está bien ¡Gracias! 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 Bueno, bueno. Y estamos de vuelta. Hoy es selbstupacito. Poneme la canción de vuelta, Emi. Poneme la canción de vuelta. Dale. Emi esta la pu The... Stá buscando los lanzamientos, no... Bueno todos los que euuedes conto éstos. O yo te lo canto y vuelvo bailas. ¿Como es la canción? ¿Como hace? Lerolá Lerolero Leroló Lereroló No sé ni qué canción es Es Ricky Martin Ah, bueno Ahí va Me gusta que se me va esto Parecen rejas de perro Hoy almorzaste y tomaste café No comí Estás pasadita de roja Y puedo decir muchas cosas más Pero voy a decir solamente eso Que no comí nada Es muy gracioso Se ve muy gracioso Es casi hipnótico Estoy seguro que sí Por eso lo hago mucho Es chistosísimo Espero que en ningún momento Es chistosísimo Pero sí me hace bien A mí me causa mucha gracia Díganme del otro lado Vino Emi Violevich Está ahí dando vuelta Hay que venir a hacer el pasito Vení a ver nuestro Cheyenne Nuestro Ricky Martin Digo, cualquiera Tengo lanzamientos ¿Les interesa? Dale ¿Sabés qué? Para mí Chucho es Luis Miguel Emi Emi todavía no sé Pero Emi Violevich Es No, Ricky Martin no Alejandro Sanz Es más tipo Sí Y el otro Emi que tenemos acá Emi Acuña es más Emi Acuña Yo lo veo más como tipo Un Alex Subago Alex Subago O David Bisbal Uy, no sé Te imagino con una camiseta Bien cortita Bueno, vamos con los lanzamientos A poner play Porque acá Por tu bien Así se llama el tema Alta Pancha A ver ¿Quién es Alta Pancha? Pero nunca para vos Cuna de madre Interviste en tierra A la vez Retornada Esto es directo Del conurbano bonaerense Se llama Pancha la banda Y colabora con Lucy Patané En esta canción Está en todos lados Lucy Patané Viste, es tremendo La llaman y ella Che, ¿no querés colaborar Con Lucy Patané Sí, claro Che, Lucy Arre Nada, es una banda Conurbanense Lucy Ahí estamos Voces y guitarras Es un dúo de indie pop Que está Francisco Dimeo Y Maximiliano Es John Perdón Es John Lucy Patané Es como la Nicki Minaj Del pop Viste que Nicki Minaj Colabora con todos Sí, sí, sí Lucy Patané Pero ahora le agarro Como Está en esa era Y me encanta Me encanta Está en todos lados Y acá además Ella es conurbanense Es de Bernal Lucy Patané Sí Mira Vive ya hace muchos años Desde que toca con la cosa monstra Cuando tocaba con Paula Mafía Que cuenta una entrevista Que Como fue su Como que fueron Se potenciaron mucho La lesbiana conurbana Con la capitalina Cuando se unieron Paula Mafía y Lucy Hicieron simbiosis Hicieron simbiosis Total Para mí eso Queda Ese concepto Pero bueno Está sonando Alta pancha De pancha Junto a Lucy Patané Y sigue un tema Que ya se hizo re viral Todo A mí ya me secó los huevos A ver ¿Es este? Sí Nunca lo escuché Soy gotuso Por eso no lo escuchaste ¿Sé qué? Soy gotuso Es parte de lo que va a hacer Es parte de lo que va a ser su próximo disco Curse del 25 de octubre ¿Sí? Ay, pero por favor ¿Qué lesbiana que es? Es lesbiana ¿No? Sí Tocaba en salva pantalla La acabas de sacar de Closet No, no, sí Y le hizo Esta canción se llama Lara Y Bueno, nada Sacó este tema Es redulce Sí Es parte de Último adelanto De lo que va a ser su disco Curse Que sale ¿Disco debut? No, no Ya Soy gotuso Vienes ya hace mucho tiempo De hecho tiene una colaboración Con Creo que Julián Cartú Ay, soy una ignorante No, no Tocaba en un grupo Que se llamaba Salva Pantalla Junto a Santi Sely Sí, ya la conocí Otro cordobés Y hicieron su carrera solista Y fueron a vivir a Capital Soy gotuso Tiene una canción Que es muy conocida Que dice Tengo un buen ambiente en Capital Ah Bueno Y Salva Pantalla Tiene una canción también conocida Sí Que es la de Cuando Me desconecto Y cuando no estás Me desconecto ¿Cómo es esa? Yo Salva Pantalla No lo tengo tan escuchado Ah, bueno Pero tiene esa canción Que es bastante particular Pero paren Porque ¿Qué pasa? Soy gotuso Hice una canción Que se llama Lara Lara no está Y pone el siguiente tema Hay un tema Que se llama Zoe Del disco Como antes Del 2022 ¿De quién? ¿Quién es esta voz? De Lara ¿Lara no 21K? Y salían ellas Claro Yo sé de que era lesbiana Lara Pero Mi amor Te juro que no sabía Nada Dos años después Zoe Saca un tema Que se llama Lara Tremendo Se tiran Biff ahí Tipo Sí, pero medio que O sea, se tira Medio te extraño Mi amor Porque no se tira Tipo Lara no está Que me alegría Se fue Quiero volver a reír Claro, no es que me dejaste Hija de puta No, es che Qué lindo que la pasamos Sí ¿Te acordás de mí? Y bueno, las lesbianas Se tiran palazos No suelen tirarse hate Y algo que a mí siempre Me llamó la atención Y no tampoco es una cosa Que hay que hablar tanto Pero Una tiene 25 Y la otra tiene 32 Ponelo 26 y 32 ¿Cuál es la que tiene 25 Y cuál es la que tiene 36? Vos querés que me equivoque Así que voy a decirlo Lo voy a decir al revés No, no Decí lo que pensás Bueno Lara para mí es la más chica Ok ¿Qué opinan allá? No, Lara tiene 32 Y 20 y pico tiene En serio Zoe es más chiquita Zoe parece más grande, boludo Pero por el estilo capaz Sí, es la onda que tiene La onda ¿Ves que me dijiste Querés que me equivoque? Quería que te equivoque No, porque a mí me pasó lo mismo Quería ver qué pasaba Con así, como sin la data Sí, es algo colectivo Claramente hay una Y sacó otro Sacó un temita Lara Pero no lo sacó ella Sino que colabora Con Planta Te pienso Me pierdo Se llama el tema ¿Y quién es Planta? Ustedes dicen ¿Quién era Planta? No sé si se acuerdan La que no regaste ayer Total Ahora les digo ¿Quién es Planta? Primero escuchemos Un poquito la intro ¿Se acuerdan de...? ¿Les suena? Mendozinos Vinculados Muy vinculados Con usted señálemelo Antes tocaba Antes eran Perras on the beach Simón Fox y Ran ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre? Bueno Pop electrónico Medio experimental Se han ido para un lado Bastante experimental Con Planta Y han invitado A Lara 91K En este tema Se llama Te pienso me pierdo Forma parte De su disco de bus Que salió hace nada Que tiene Otras colaboraciones Como por ejemplo De la dinastía C1 A ver Ok Tenemos más temitas Así que Epa ¿Qué pasó? ¿Qué me llamás? No, no, no A mí no me interrumpen Después tenemos otra Que es un vivo Que es una colaboración En vivo Que está Marina Fajes Junto a Lula Bertoldi Haciendo dibujo De Rayo Que forma parte Mirá lo que es esto Que forma parte De Es el segundo disco Dibujo de Rayo Que lleva ese nombre Qué bien que suena Lula Estuvimos hablando con Lula ¿Te acordás? Sí, me acuerdo Con Marina no hablamos Hablamos con tanta gente Es tremendo Me sorprende acordarme De hecho ¿Viste? Nada Tenemos esa Esa colaboración Que es un vivo Que bueno Dos Dos exponentes Del rock Rock Dos mujeres Exponentes del rock Ahora Marina Fajes Está de gira Se va de gira Por Estados Unidos Creo que también Se va por Por una zona Medio Medio fría Medio nórdica Europea Ajá Va a estar ahí De gira Me encanta Banco Mucho Yo me acuerdo Hace no tanto Este año Estuvo tocando En los Jueves Vivos Banco Mucho Marina Fajes ¿Se viene a un lanzamiento Ahora este viernes? ¿Vos sigue esto? Sí, hay uno más Ah, listo Tira ese Me debo Me debo Salió Adelanto Del próximo disco De Shitstem Que va a estar Ah, lo ubico Lo ubico Sí Estuvo en el piso Estuvimos charlando Fue su cumpleaños Hace poco El 7 de Sí El 7 de ayer Me contaron cubasado Exacto Sí, bueno Presenta Presentó Vengo Que es un disco Un tema que ya Tiene dos años Ahí cajoneado Que venía como Encajonado Sí Y forma parte Yo no lo puedo creer Lo que está pasando Che, justo esta canción No interrumpan Gente Claro, loco Es amigo de la casa Ah, ok A ver A ver cómo suena esto ¿Cómo va? Ahí va Ahí va Hermoso Hola, hola, ¿me escuchan? Pero está saliendo rizo, gente ¿Qué está pasando, gente? Que nos avisan Bueno, no ¿Para qué termino Con el lanzamiento, cachito? Bueno Este lanzamiento Que forma parte De un disco Que va a estar saliendo El año que viene Sí Que nada Que es un primer adelanto Que dentro de poco Sale un videoclip Hay algo De un sonido Como que tiene mucho que ver Con nuestras raíces Más folclóricas Pero bueno Llevado al Hipitijopit Le está metiendo ahí Nafta No, no Es que está buenísimo O sea, escuchá No, pero por lo que veo Que está tipo No sé Ahí son Bordonas alpargatas Bueno Es que forma parte Del próximo videoclip Decirle que yo Remiré sus historias Estoy muy atenta A las cosas ¿Estás muy atenta? Ok, bueno Pueden ir a ver Y chusmear Y dato importante Hay una movida Que se llama Los Juebles Los Juebles Exactamente Que es una movida De hip hop De acá de La Plata Que se hace Todos los jueves Y va a haber un festival Este jueves Y toca gratis Chitstem Y otros artistas Más Que pueden ir Y ir a chusmear Y todo Ahora sí En los últimos minutos Y a nuestro tiempo Está Rizzo Del otro lado Desde el rectorado ¿Verdad? Hola Rizzo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos joya Sí, sí Bueno, bien Sí, nos encontramos En lo que es el patio De la Facultad de Humanidades De Ciencias De la Educación De la Universidad Nacional De La Plata Que lo comparte Con la Facultad de Psicología Y estamos aquí Porque el gobernador De la Provincia de Buenos Aires En un claro apoyo A la educación pública Y a la Universidad Nacional De La Plata Y al resto de las universidades Se va a ser presente A las 5 de la tarde Para dar un discurso Frente a muchos estudiantes Que de a poco van llegando Y también a muchos presentes En el cual Han montado Un corralito Con un montón de sillas Podría decir Alrededor de unas 500 sillas En donde van a estar sentadas Distintas autoridades Docentes No docentes De la universidad Y donde van a presenciar Las palabras Del gobernador Kicillof Que ayer mismo convocó A través de sus redes sociales Que confirmó Que iba a estar acá Bajo la consigna No al veto Recordando también Que mañana La Cámara de Diputados De la Nación Argentina Va a tener que votar Si acompaña o no La decisión Del presidente Javier Milei Del recorte Al presupuesto A las universidades Así que es un clima En este momento De organización Acomodando algunas sillas Hay un escenario Hay luces Hay buen sonido Que va a poder escucharse En todo el patio Y también hay algunas sillas Arriba del escenario Que todavía no he podido Corroborar Quienes van a estar Pero imagino Que tiene que ver Con los decanos O con las máximas autoridades De las distintas facultades De la Universidad Nacional De La Plata Así que A la espera nomás De que en algunos minutos Bueno En realidad En una hora Más o menos Se acerque El gobernador De la provincia De Buenos Aires Es Kicillof A mostrar este apoyo A las universidades Y principalmente A la Universidad Nacional De La Plata Bueno Muy importante Este acto Y muy importante La presencia Y el hecho simbólico De apoyar En un momento Que es importante Posicionarse En torno a lo que está pasando Con las universidades ¿No? Sí Algunos datos Para tener en cuenta Además del principal De que mañana Va a ser la Cámara de Diputadas La que diga Sí o no Al veto Del presidente Javier Milei También recordemos Que esta visita Es muy importante En el contexto De que los últimos días Hubieron dirigentes Libertarios Que quisieron hacerse Presentes En uno de los edificios De la Universidad Nacional De La Plata Más precisamente El Caracachof Y la misma comunidad Que hoy va a recibir Al gobernador Expulsó A los dos diputados De La Libertad Avanza Y al subsecretario De Políticas Universitarias De La Nación Álvarez Que es justamente Quien lleva adelante Los distintos Paritarias Con los docentes Los no docentes Y que Bueno No otorga El pedido Que hacen los docentes Bueno Me parece también Que es un contrapunto Para tenerlo presente Recordemos Eso fue el viernes Y es un clima Y es un clima totalmente Distinto ¿Ves cómo sigue Y cómo avanza esto También en torno A lo que ocurra En diputados Que es el jueves ¿O no? Sí Sí, en realidad Tengo entendido Que sí Fue el jueves Perdón Puede ser el jueves No sé ni qué día Estamos Pero sí No, no, sí Bueno Eso es muy muy importante Así que Nada Te agradecemos Por el móvil Te agradecemos Por estar ahí En presencia Hasta mañana Y ya nos Ya nos contarás Un poquito Sobre Sobre Bueno Cómo avanza esto Una vez que en una hora Este el gobernador Ahí en la facultad De humanidades Perfecto Entonces seguiremos Desarrollando Dale Muchas gracias Rizo Te mandamos Un abrazo grande Emi Adiviná ¿Qué te voy a pedir? ¿La canción para bailar? Sí Ok Hagamos algo Baila con esa canción Y después le pegamos Vengo para irnos Por completo De esto Que ha sido Gravedad cero Gente A ver cómo baila ¿Qué no puedo creer? ¿Por cuántos estadios Ha pasado este programa En el día de hoy? Chao gente Si querés ponete Y ya Esto fue Gravedad cero Le dejamos Con fuera de órbita Nada como el replique De mis tambores Que hay que Tirarse a la calle Dejando atrás Los problemas Como decía mi madre Bailando todo Se arregla Venga Pégate un poco más Pégame a los tambores Olvida los temores Que el tiempo Se nos va Mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Adiós La une Un universo ¡Gracias! ¡Gracias!